Desde la cumbre de su éxito rotundo, producción de musicales señor de la agonía, presenta a la trincoadora Marinoa Pacheco, princesita de Pauquer Bomba, la santiaguera de oro. ¡Cela, cela, huaitita, huaitita! ¡Cela, cela, huaitita, huaitita! ¡Qué linda flor eres tú, huaitita! ¡Qué linda flor eres tú, huaitita! ¡Cela, huaitita, huaitita! ¡Cela, huaitita, huaitita! ¡Qué linda flor eres tú, 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 huaitita, huaitita! Lindo santiagerito, huayquita Lindo santiagerito, huayquita Lindo santiagerito, huayquita